El programa de historia de la independencia es la independencia de fuentes, nuestras raíces, rescatar la oralidad, averiguar sobre lo del pasado, seguir investigando, cómo sucedieron los hechos. Historia hoy, aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia, 200 relatos para recordar. Ella nos entusiasmó a participar en el concurso y nosotros empezamos a ver qué pregunta podría ser de verdad importante para este proceso de historia hoy. Hicimos un proceso con 32 estudiantes. De ellos, pues, yo mandé mi pregunta y traté de estructurarla, de formarla y que fuera casi perfecta. Y, bueno, cuando me di cuenta que había quedado seleccionada, pues, increíble, porque había preguntas muy buenas de los estudiantes del colegio.